Perfecto, a mí me gusta que me vaya diciendo quién es para ubicarme las preguntas Es esquizofrenia, mira como toma agua tía Mira como camina, mira como camina No, si no se callan no lo hago Bueno, bueno, señor ¿Qué más querés? ¿Querés musiquita? ¿Qué más? Silencio Silencio Acción Silencio Toma uno Eh, es mi agua esa Extraordinario Muy bien, muy bien Hay que ver si la gente se acuerda de esta publicidad Sí, como sea Pará, me quiero despedir ¿Por qué se quiere despedir? Si ni arrancó la nota Un minuto Me parece que tenemos que hablar en serio Porque la verdad No, pero bueno, sabía Ayer a la tarde Es mi agua esa Es muy buena, no te la pago De Noelia Ramela y Carmen como la irritó Contame el conflicto de Noelia como la irritó Sí, sí, por favor Cambio y fuera ¡Oh, boludo! Son cualquiera Noelia Mirá Te voy a mostrar cómo es la coreo A ver cómo es la coreo Eugen Pará, pará Pará, boludo Melonga Eugenia Rito Ahí va, eh 3, 2, 3, 2, 1 Está muy mal esta chica No está bien Doctor, por favor No Le di que la doctor ¡Bravo, excelente! ¡Bravo! Escuchame Yo nunca le hice nada Estuve ahí en el piso con la Ema Y el otro día contando ¿Qué? ¿Qué es el boludo? Escuchame, Eugenia Te propongo lo siguiente Eugenia A Yelen Te propongo lo siguiente A Yelen A Yelen Decile a Pia y a la irritó Que en un rato hago un consejo Y hablamos sobre el caso de Noelia ¿Se entendió? Bueno, como quieras Gracias a vos De nada A Yelen Hasta dos Bien En instante volvemos el juego